¡Buenas a todos! ¿Cómo están? Ya me encuentro súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Kame Armani y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, en el video de hoy les traigo este famosísimo, pero viejísimo, tag de las 50 cosas sobre mí, que yo más bien le llamaría las 50 cosas que nadie preguntó sobre mí, pero no importa, no tenía ni idea sobre qué otra cosa grabar, así que si ya estás acá, por favor, quédate, dale like a este video, comentá, pásaselo a tus amigos para que ellos también tengan la oportunidad de escuchar las 50 cosas sobre esta persona que nadie conoce. ¡Empecemos! Bueno, de acuerdo a Argentina, me llamo Camila Masalías, pues heredamos los apellidos de nuestros padres, digamos, de nuestro lado paterno, pero desde que llegué a Europa, mi nombre se transformó en Camila Masalías Armani y tengo doble apellido. Long story short, quería empezar a utilizar mi apellido materno porque pensé, wow, Armani suena cool, la gente a veces piensa que tengo alguna relación con alguna familia cool que no voy a mencionar, ya todos sabemos cuál. Armani. Pero no, no tengo ninguna relación, parecía que para el marketing daba mejor, esa es la explicación de por qué hoy por hoy ves Cami Armani y no Cami Masalías, pero Everybody Calls Me Cami. Soy una fanática desquiciada por los tatuajes, no tengo demasiados en términos de los que realmente quisiera tener, por un tema económico, obviamente, pero tengo alrededor de 10 tatuajes, si no me equivoco. Algunos se verán en los videos, aquí, este, este, y bueno, un par más. Aunque nunca me diagnosticaron oficialmente TDAH, tengo una ley de sospecha de que lo tengo y no estoy diagnosticada, pero bueno, tal vez sea una más de estas cositas que nos autodiagnosticamos simplemente por ver demasiadas coincidencias en TikTok. Practiqué y abandoné alrededor de 6 deportes, volei, tenis, golf, equitación, handball, natación, Sí, demasiados. Pero bueno, yo creo que el promedio de tiempo que realicé estas actividades fueron... Creo que llegué al año en todas. Tengo una hermana mayor que me lleva 4 años. Agus, te amo. Soy adicta a las compras. Ni bien llegué a Europa, creo que estaba peor que ahora. Puedo controlar más mis impulsos. Hace aproximadamente 4 meses que dejé de fumar y fue lo más difícil que logré hacer en mi vida. A pesar de que me estoy muriendo y tengo muchísimas ganas de fumar todo el tiempo. Pero no fumen, no fumen. Si estás escuchando esto, no fumes, no fumes. Cuando dejes, quieras dejar de fumar, se te mete aquí adentro y te vuelve loquita. Consejitos de Kami Armani. En el año 2020 me gradué de psicóloga en la Universidad de Palermo. Mi comida favorita es el sushi. Uno de mis hobbies favoritos es leer. Bueno, en su momento era muy fanática obviamente de las novelas, sobre todo novelas donde primada reinaba el amor adolescente, tóxico o medio desquiciado. O sea, un amor muy intenso. Creo que es parte de mi sed de buscar cosas que me den como que emociones muy fuertes. Como que leer novelas de amor y drama y todo esto te deja siempre con esa expectativa de a ver qué mierda va a venir en la página que viene, en la página que viene, en la página que viene. Y vos estás tipo... Necesito terminar este libro ya. Pasada esa etapa de mi vida, empecé a leer libros más de autoayuda, crecimiento personal y todas esas cosas. Mi color favorito es el rosa. Cualquier persona que me conozca sabe que el rosa es mi color favorito. Y tengo demasiadas cosas rosas, como por ejemplo un parlante, esta cámara Fujifilm, mi micrófono que me lo regaló David, la pincha que uso para correrme el pelo de la cara, mi mala budista, regaló David. En mi llavero también tengo objetos rosas, tipo esto, protectores, que son también algo budistas. Y después ya pasó al level en el que soy tan obsesionada del rosa que ya empiezo a comprarme cosas que no tienen ningún sentido, ni siquiera sé qué traen, solamente las compro por el hecho de que son rosas. O sea, esto, cotonetes, un perfume, además de que era rosa estaba en liquidación, pero la caja era rosa también. Y yo... Perfume que no dura ni dos horas de tu día, pero soy rosa, así que cómprame. Este otro dato sobre mí puede que sea muy polémico. Si bien soy argentina, para mí café mata mate. O sea, café antes que el mate. Siento que le rompí el alma a muchísima gente después de decir eso. Coméntenme abajo si sos uno de esos también. Me encantan los caballos. Mi sueño siempre fue tener un frisón, aunque no sé dónde lo pondría, porque obviamente no tengo ni el espacio físico ni el dinero montarme en un frisón así negro con el pelo bien largo. Hoy por hoy mi bicicleta es mi gran amor. Debo decir que después de esta experiencia en la cual me quedé sin auto, la bicicleta es el segundo medio de transporte más cool del universo después del auto, obviamente, porque, chicos, por Dios, el auto es el auto. Durante mi adolescencia he llevado unos años el arito septum, el piercing que va aquí en la nariz. Durante esa misma época, más o menos, también fui vegetariana por cuatro años. Cuatro años sin comer choricito para mí fue un dolor en el pecho. Gracias a un programa de Work and Travel viajé a Estados Unidos y viví ahí durante cuatro meses. A pesar de que vivo en Europa hace dos años, no conozco demasiados países dentro de este continente. No aprendí inglés de la manera tradicional. Diría que hasta mis ocho o nueve años asistí a clases de inglés. Abandoné todo tipo de instrucción en inglés. Todo el inglés que sé es por haberlo aprendido de forma autónoma a través de YouTube y hablando con nativos como con no nativos. Y esa fue mi experiencia con el inglés. De todas formas, igual, obvio que sigo cometiendo errores. Todos los días de mi vida siento que estoy ampliando el vocabulario. Admiro a muchísimos youtubers. De chica fui a tres colegios diferentes. Y siento que haber ido a tres colegios diferentes fue a la vez que una desventaja, una ventaja. Porque me permitió conocer un montón de gente y hoy por hoy tengo contacto con toda esa gente. Mi papá fue mi maestro de muchísimas cosas. Con él aprendí a andar en bici, a nadar, a manejar armas. Pium, pium, pium. A manejar autos, andar a caballo. Por ahí se me está pasando alguna, pero gracias papi por enseñarme todo eso. No soy fan de las motos para nada porque me parecen peligrosas y me generan miedo. Mis series de televisión favoritas son That 70's Show, Los Simpsons y The Office. Si no viste ninguna de todas esas series, míralas. Alucinantes. Bueno, cuando se trata de tiendas de ropa, mis marcas favoritas son Vans, Urban Outfitters y Zara. En teoría hay un montón más, pero tenía que simplificarlas en tres. Así que esas son mis favoritas. Si tuviese un millón de dólares, ¿qué haría? Creo que lo invertiría en propiedades. Como que no te digo comprar un millón porque un millón de dólares hoy por hoy tampoco es mucho. Pero compraría una o dos propiedades y viviría de esas rentas. No sé, mi sueño siempre fue como que renovarlos y alquilarlos y vivir de esa plata. Mi rutina para el cuidado de la piel, mi skin care, es algo que básicamente encontré en TikTok. No me pregunte más, Dati, por qué estoy siguiendo esta rutina. Se basa en un serum de retinol, un vitamin C, también serum, vitamin C. Y un contorno para ojos y también me pongo una crema on top de eso. Dependiendo, si es la noche me pongo la de la noche y si es de día me pongo la crema de día. Pero si ustedes son dermatólogos y están viendo esto, saben de cuidados de la piel y lo que sea, no me reten. O retenme y pónganme abajo en los comentarios como, che, estás haciendo cualquiera, no uses esto, no pongas aquello. Así tengo una consulta gratis. Si tuviese que escribir un libro, ¿de qué lo escribiría? Creo que lo escribiría de una mujer joven con una actitud como que muy fuerte, ambientada en los años 30. Es como que ella es la dueña de un campo, tiene un montón de caballos. Y el desenlace es que ella va a una fiesta que se hace en el pueblo y de repente conoce a un hombre. ¿Y qué pasa? Obviamente el desenlace es que tienen un amor mega intenso, que no puede más con su vida. Yo nací con telenovelas, soy latina. Gente, mi desayuno favorito tendría que tener palta, mangos, cappuccino o café con leche de avena. Si nunca probaron la leche de avena, pruébenla. Muy rica, es buenísima. Siempre traigo conmigo una libretita que me compré en una tienda que me encantan las cosas que venden. Esta marca es pequeñita. Está a este tamaño porque la puedo llevar a todos lados. En esta libreta me encanta escribir cosas que no quiero que se me pasen, que se me olviden. A veces escribo contraseñas, cosas del trabajo. A veces escribo descargos emocionales cuando estoy media turuleca. Si pudiese tener un superpoder sería el de teletransportarme. Y evitaría así tener que tomarme vuelos o esperar como que todas esas horas que implican viajar. La vida sería más fácil. Tampoco pagaríamos boletos de avión o de tren o de bus. Momento nostálgico. Mis dibujitos favoritos de la infancia fueron y son... Voz esponja, las chicas superpoderosas y coraje el perro cobarde. Para mí valores fundamentales dentro de una amistad son el amor, el respeto y la confianza. La mujer que más me está inspirando en este momento es Rosalía. No, pero sí, estoy obsesionada con Rosalía. Mi gusto musical es muy diverso. Creo que no podría definirlo a uno o dos géneros. Creo que está más relacionado con mi estado de ánimo. Dependiendo de cómo me siento o en qué mood estoy, cómo emprendo el día. Tiro más por el indie, fall, trap, reggaetón o rock nacional, pop. Me gusta el reggae a veces también, sobre todo en los días del verano. Como que a la tarde. En mi vida pasada siento que fui una revolucionaria de alguna dictadura, alguna guerra o algo por el estilo. Guerrillera, como buscando la justicia. Las películas que más he visto en toda mi vida son The Notebook y Titanic. Las cosas que más me molestan en la vida son las injusticias, el olor a anís o en general los olores feos y los insectos. Soy póbica total. Generalmente no me gusta cocinar, pero bueno, cuando sí lo hago, muchas personas han halagado mis tartas de verdura, mis salsas de tomate y las verduritas que hago al horno. Siempre llevo en mi bolso auriculares, chicles, manteca de cacao, crema para manos, un perfume y algún que otro libro. Uno de los recuerdos más preciados de la infancia, las horas invertidas con mi hermana jugando a las Barbies y a los Sims. ¿Qué nostalgia guacho? ¿Cómo extraño eso? Era euforia lo que sentían porque era como, no sé, le poníamos muchas ganas, mucha pasión. Las Barbies y los Sims son uno de los recuerdos de las cosas que marcaron mi infancia. Si alguna vez hicieran una película sobre mi vida, me encantaría que Rachel McAdams fuera la intérprete de mi personaje. Que es que tan lindo, tan linda. Y obviamente tengo una fijación con Rachel McAdams. Adivinen dónde actúa Rachel McAdams. Sí, además de en The Notebook. Es de las actrices que siempre ponen en los melodramas románticos, chicos. About Time, The Vogue y un par más. Pero bueno, yo quisiera que ella me interpretara. Dato random, una vez colaboré con Iván de Pineda en un sorteo. El mejor consejo que me han dado hasta ahora fue que no puedo controlar los pensamientos ni las acciones de los demás. Soy solo responsable de lo que yo siento y de lo que yo hago. El momento más aterrador de mi vida fue cuando me atraganté con un pedazo de queso derretido. Tengo una manía bastante molesta. Y es que cuando estoy muy ansiosa, tiendo a arrancarme los pellejitos de los labios. No sé si se ve. O sea, esto lo tengo 24-7, básicamente. Ya que dije esto, ahora écheme un poquito de esto. Si tuviese que recomendar un libro que todos deberían leer al menos una vez en sus vidas, sería Los 5 mandamientos para tener una vida plena de Brony Ware. ¿Qué es este? Te engancha totalmente, tiene un mensaje increíble y vas a llorar. Creo que es una lectura que puede llegar a cambiar la perspectiva que tenés de la vida misma. Si pudiese darle un consejo a la Cami de niña, le diría que confíe más en sí misma, que sea más paciente y que viva su vida con la máxima libertad del mundo. Y eso es todo, gente linda. Gracias por unirte a este tag de las 50 cosas sobre mí. Espero que hayas disfrutado conociéndome un poco más. Si querés saber más sobre mi vida, sobre mis aventuras, sobre mis experiencias, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones porque eso te avisa cada vez que yo subo un video nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.